La nueva evolución de crema facial multivitamínica con nanotecnología, adicionada con Fullereno C60, ayuda a disminuir líneas de expresión, hidratar y unifica el tono de piel. Contiene colágeno, elastina, ácido hialurónico, entre otros componentes especializados en el cuidado de la piel. ¿Pero qué es nanotecnología y por qué es diferente? Gracias a su sistema liposomal, permite una absorción de más del 90% de los nutrientes. Estas son esferas microscópicas llenas de nutrientes que van directamente a las células del cuerpo. En tal solo unos minutos de haber ingerido los productos con nanotecnología, empiezan a actuar en el torrente sanguíneo soltando los nutrientes activos. Rejuvenece con nanotecnología. Atrévete a probar el poder de la nanotecnología. Nos ubicamos en La Paz Baja California Sur, en mi Plaza La Paz, justo en Planta Baja. También encontrarás los productos en Loreto Baja California Sur, en nuestro punto de venta en tienda Peioy en Colonia Miramar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!